Oye, chavaja, tú quieres correr con precozidad Vives en risa para ser mujer antes de tu edad Muchacha, serénate ya, no puedes tropezar Muchacha, espérate ya, tú te tienes que dar mal Siempre hay otro día más, tras el anochecer Detrás de un paso tienes que dar, otro para no caer Muchacha, serénate ya, no puedes tropezar Muchacha, serénate ya, tú te tienes que dar mal No, no puedes tropezar No, no puedes tropezar No, no puedes tropezar Oye, chavaja, tú quieres correr con precozidad Vives en risa para ser mujer antes de tu edad Muchacha, serénate ya, no puedes tropezar Muchacha, esperate ya, tú te tienes que dar mal Muchacha Ah, muchacha Ah, muchacha Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.